Creo que es mejor no verte De las redes más voy a bloquearte, arte Ojalá cuando despierte No me des más ganas de buscarte, arte Creo que es mejor no verte De las redes más voy a bloquearte, arte Ojalá cuando despierte No me des más ganas de buscarte, arte Ya no era exclusiva, ahora tengo una puta más cara cadida Traje pastos y esa tiba por olvidarte con tu amiga Prendo, prendo, de la gorila siempre flowkendo Bebé ya no me llames que contigo no me vengo yo Olvídate el Porsche en la puerta del mall Solo quiero puta dinero y alcohol Te voy a pinchar si me tiras un call Ando conmigo como vestido de cor Nike, Jordan, police, sobornan Q de California Ahora me la vivo bien relaj, ya me ciegan to' los flashs Tus recuerdos ya no están, dime mami que volá Prendemos el vlog, estamos flotando Diamantes en mi reloj, me gritan let's go En el aire smoke, todo lo veo slow Chequea no love, te gusta mi flow, no soy romántico Ahora ando por la luna, vlog lunático Yeah Creo que es mejor no verte De la red me voy a bloquearte, arte Ojalá cuando despierte No me den más ganas de buscarte, arte Creo que es mejor no verte De la red me voy a bloquearte, arte Ojalá cuando despierte No me den más ganas de buscarte, arte Indy Cantuano Mandú Dímelo, Tokio Taiwán Dímelo, Chai My music En el fin de chale